Evangelio de hoy, miércoles 8 de mayo de 2024, primera lectura, lectura del libro de los hechos de los apóstoles, capítulo 17, versículos 15 y 22, al capítulo 18, versículo 1. En aquellos días, los que conducían a Pablo lo llevaron hasta Atenas, y se volvieron con el encargo de que Silas y Timoteo se reuniesen con él cuanto antes. Pablo, de pie en medio del Areopago, dijo, Atenienses, veo que sois en todo extremadamente religiosos porque, paseando y contemplando vuestros monumentos sagrados, encontré incluso un altar con esta inscripción, al Dios desconocido. Pues eso que veneráis sin conocerlo, os lo anuncio yo, el Dios que hizo el mundo y todo lo que contiene. Siendo como es Señor de cielo y tierra, no habita en templos construidos por manos humanas, ni lo sirven manos humanas, como si necesitara de alguien el que a todos da la vida y el aliento y todo. De uno solo creó al género humano para que habitara la tierra entera, determinando fijamente los tiempos y las fronteras de los lugares que habían de habitar, con el fin de que lo buscasen a él, a ver si al menos atientas lo encontraban. Aunque no está lejos de ninguno de nosotros, pues en él vivimos, nos movemos y existimos. Así lo han dicho incluso algunos de vuestros profetas. Somos estirpe suya. Por tanto, si somos estirpe de Dios, no debemos pensar que la divinidad se parezca a imágenes de oro o de plata o de piedra, esculpidas por la destreza y la fantasía de un hombre. Así pues, pasando por alto aquellos tiempos de ignorancia, Dios anuncia ahora en todas partes a todos los humanos que se conviertan, porque tiene señalado un día en que juzgará el universo con justicia por medio del hombre a quien él ha designado, y ha dado a todos la garantía de esto, resucitándolo de entre los muertos. Al oír resurrección de entre los muertos, unos lo tomaban a broma, otros dijeron, de esto te oiremos hablar en otra ocasión. Así salió Pablo de en medio de ellos. Algunos se le juntaron y creyeron. Entre ellos Dionisio el Areopagita, una mujer llamada Damaris y algunos más con ellos. Después de esto, dejó Atenas y se fue a Corinto. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Salmo responsorial Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alabad al Señor en el cielo. Alabad al Señor en lo alto. Alabadlo todos sus ángeles. Alabadlo todos sus ejércitos. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Reyes del orbe y todos los pueblos, príncipes y jueces del mundo, los jóvenes y también las doncellas, los ancianos junto con los niños. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Alaban el nombre del Señor, el único nombre sublime, su majestad sobre el cielo y la tierra. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Él acrece el vigor de su pueblo. Alabanza de todos sus fieles. De Israel, su pueblo escogido. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria. Lectura del Santo Evangelio según San Juan Capítulo 16 Versículos del 12 al 15 En aquel tiempo, dijo Jesús a sus discípulos, Muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío. Por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Palabra del Señor Gloria a ti, Señor Jesús Amado Señor y Dios nuestro, gracias por darnos al Espíritu Santo. Tú nos conoces muy bien y sabes que muchas cosas que nos suceden no las entendemos. Y buscamos y buscamos explicaciones, Señor Jesús. Queremos ser tu templo. Queremos ser morada del Espíritu Santo. Señor Jesús, que el Espíritu Santo nos consuele y nos haga ver las cosas como tú las ves. Con mucha fe, te pedimos, Señor, que nos des el don de la amistad con el Espíritu Santo. Él es el dulce huésped de nuestra alma. Él nos guía. Él nos consuela. Él nos da fuerza para no abandonar el camino del bien. Muy querida y amada comunidad de este tu espacio, Oraciones en Video. En el Evangelio de hoy, el Espíritu Santo nos unge. Él ha ungido interiormente a Jesús y ungió a los discípulos para que tuvieran los mismos sentimientos de Jesús y pudieran asumir así en su vida las actitudes que favorecen la paz y la comunión. Con la unión del Espíritu Santo, la santidad de Jesucristo se imprime en nuestra humanidad y nos hace capaces de amar a los hermanos con el mismo amor que Dios nos ama. Por tanto, es necesario realizar gestos de humildad y de fraternidad, gestos de perdón y de reconciliación. Porque estos gestos son la premisa y condición para una paz auténtica, sólida y duradera. Pidamos al Padre que nos unja para que seamos plenamente hijos suyos, cada vez más conformados con Cristo para sentirnos todos hermanos y así alejar de nosotros rencores y divisiones y poder amarnos fraternalmente. Este Espíritu Santo es un don que Jesús nos trae porque después de su resurrección, porque nos conoce bien, por eso nos da este gran regalo. Jesús sabe que nuestra vida en la tierra tiene muchas dificultades, tiene muchos momentos de prueba, tiene momentos en que parecemos que no vemos con claridad a Dios aquí junto a nosotros. Sin embargo, su Espíritu Santo ya está aquí adentro de nosotros y Él nos irá guiando para tomar las decisiones correctas más prudentes. No dudemos, amados hermanos, ni tengamos miedo, porque con Él todo lo podemos. Ahora bien, no olvides que este don exige una gran responsabilidad. Cada uno de nosotros debemos cuidar que nuestro cuerpo y nuestra alma estén siempre lo más dignamente posible para que allí habite el Espíritu Santo. Tenemos que cultivar nuestra vida de gracia. Dios nos ama y no duda nunca en atender a nuestras súplicas. No obstante, Dios nos quiere fieles, nos quiere entregados y nos quiere confiados a Él. Ojalá que cada día Dios ocupe el primer lugar en nuestra vida, en nuestra casa, en la oficina, pero sobre todo, amados hermanos, aquí, en nuestro corazón. Hoy comenzaré mi día pidiendo luz al Espíritu Santo para que me guíe a lo largo del día y me ayude a obrar y a tomar decisiones correctas y buenas. Amado Señor Jesús, gracias por este inmenso don. Nosotros queremos cuidarlo, queremos acrecentarlo. A partir de ahora viviremos con conciencia de que adentro de nosotros está el dulce huésped del alma. Espíritu Santo, amigo nuestro, ven, ven y acompáñanos siempre. Todo buen consejo acerca de la salvación de los hombres viene del Espíritu Santo, amados hermanos. Padre Santo, te damos gracias, Padre, por habernos permitido llegar con vida al día de hoy y hasta este momento. Te damos gracias por el pan de cada día. Te pedimos, Padre, que con este Evangelio y el de todos los días, nos permitas renacer como personas, como seres incorruptibles. Ayuda a todas las personas del mundo que en este momento elevan sus peticiones personales hacia ti. Oremos también para que nuestras súplicas lleguen a Él, para que su bendición cubra completamente nuestras vidas. Él nos ha prometido que si guardamos sus mandamientos, nos bendecirá y nos protegerá siempre. Amén. En este canal, Oraciones en Video, nos alegra llevarte el Evangelio cada día. Nos esforzamos para llevarte audio y video de calidad, pues la Palabra de Dios lo amerita. La enseñanza es el llamamiento más importante, pues Evangelio quiere decir buenas noticias. Queremos seguir contando contigo. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a compartir este video para que la Palabra y las oraciones de Dios sigan llegando a muchos más hogares. Gracias.